Que me ayude a anular mi matrimonio, doctora. En segundo lugar, me gustaría, por favor, que me ayude a recuperar los bienes que nosotros obtuvimos en el matrimonio y también que me ayude para pedir una orden de alejamiento. De que ella no se acerque a ti. Sí, que se salga de mi casa. Ok, entonces quieres anular el matrimonio con ella. Sí. Ahora, ¿por qué quieres tú anular y no divorciarte? Ahora le voy a explicar, doctora. Cuando yo la conocí, doctora, yo la conocí en el metro, nosotros venimos de Los Ángeles. La conocí en el metro y muy rara la ocasión que yo viajaba en el metro, pero me gustó viajar más en el metro cuando entonces la vi y la veía más seguido cada que yo viajaba. Ok. Entonces, en una ocasión, porque ella me coqueteaba, doctora, en una ocasión yo dije, yo siempre he sido bien tímido para las mujeres, doctora, y en una ocasión cuando viajamos y que coincidimos nuevamente, ella me empezó a coquetear nuevamente y bajando del metro me dijo que si quería ir a desayunar con ella. Me sorprendí porque es bonita, es joven, y yo dije, una persona como yo, de 35 años, con una jovencita, pues me sorprendí y dije, vamos, fuimos a desayunar, doctora, y ella fue la que me besó también ahí. El mismo día que te invitó a desayunar, rapidito. Rapidito. El rápido me besó, doctora. Bien rapidito. Después coincidimos en salir nuevamente y fue como unas dos semanas después cuando ella me pidió que si nos íbamos a un hotel y nos fuimos a un hotel. Yo dije, wow, una jovencita, así, con una persona de 35 años como yo. Pero tú me dices jovencita, jovencita, pero ¿qué edad tenía ella? Ella me dijo que tenía 18 años. ¿18? Sí. ¿Y tú, pues, le creíste? Yo le creí, porque sí se ve de 18, 19. 18, 19. Pero lo verificaste, miraste algún documento, le pediste... No, doctora, yo nunca le pedí un documento. O sea, confiaste en su palabra. Confié en su palabra. Ok. Sí, nos fuimos al hotel, me dijo que era virgen, y yo dije, una persona como yo, con una niña así y virgen. Este caramelo yo me lo... Ah, ok. Sí, doctora. Entonces, pues pasó. Y como a las dos semanas después todavía, me pidió que formalizáramos un poco más. Y fuimos a su casa, me invitó a su casa para presentarme a su papá. Ok. Un viejo panzón, doctora. ¿Sabe qué? Fuimos. Y cuando llegamos a su casa, al presentarme a su papá, yo le tuve miedo, doctora, le tuve miedo. Es una persona que impone la presencia. Me puse nervioso. Ok. Y cuando empezamos a conversar con él, pues, yo me quedaba callado ante tantas preguntas que me estaba haciendo, porque me interrogó de todo. Te interrogó. Si yo era ciudadano, en qué trabajaba, cuántos años tenía, dónde vivía. Hasta me preguntó de mis cuentas del banco, doctora. Oiga. Obviamente, pues, como era un poquito más formal el asunto, yo quise decirle y hablarle con la verdad. Pero también me preguntó la clave aquí. Me dijo que si yo había tenido sexo con su hija. Y, obviamente, como estábamos hablando de hombre a hombre, y como era un poco más formal la situación, le tuve que decir la verdad. Admitiste. Sí, le dije que sí. Y de pronto, se levantó, agarró unos documentos y me dijo, no sabes en la que te has metido. ¿Por qué? Así me dijo. ¿Por qué? Porque los documentos eran los, supuestamente los originales, y me dijo que su hija no era mayor de edad. Me dijo, no sabes en el problema que te acabas de meter. Obviamente, doctora. ¿Pero qué edad tenía entonces? Supuestamente, el documento, el documento que el padre me estaba enseñando, era que ella era menor dos años. O sea, que tenía 16 años. Sí, que era menor de edad, doctora. Y usted sabe, aquí en Estados Unidos. No, no, eso es gravísimo. Tenía muchísimo miedo, me temblaban los pies, sentía la sangre fría. Sí. Inmediatamente, el señor lo que dijo, pero aquí no te preocupes, vamos a arreglar las cosas. O tienes dos opciones. La primera es que en este momento voy a amar al 911 para decirles lo que has hecho. Obviamente, doctora, me dijo, y aparte, vas a pasar 20 años en la cárcel donde vas a estar entregando las n*** todos los días ahí en la cárcel. Me asusté, doctora. No, pero te digo yo. Estaba súper asustado. Y entonces, ¿cuál era la otra opción? Y la otra opción que me dijo, me dice, o si no, cásate con mi hija, hazla residente y ciudadana, arregle los papeles, llévatela y cómprale una casa. Accedí, doctora, a la segunda opción. Bueno, naturalmente, cárcel, cásate, cárcel, cásate. Uno escoge, cásate. Mejor me casé. Claro, eso es normal. Nos casamos inmediatamente, como una semana después, doctora, pero enseguida, de las dos semanas, ella me pidió que nos trajéramos a vivir a su papá. ¿Le compraste la casa y tú? Le compré la casa. Es que yo sin mi papá no puedo vivir, mi papá tiene que estar con nosotros. Cállate, espero. Entonces, ¿viene a vivir el señor a la casa? Sí, se vino el viejo panzón ese a vivir a la casa. ¿Y qué pasó? ¿No lo ofendó? Y aparte de eso, doctora, quisimos ir a arreglar ya los papeles a migración, fuimos a migración y como que la persona que nos estaba interrogando se le hizo muy raro y le hacía más preguntas a ella que a mí, que por qué ella se estaba casando conmigo, que si había otras intenciones, no sé qué tantas cosas le preguntaba y de inmediato me dijo, esperen, dijo, no sé, a lo mejor en un mes, dos meses les va a llegar una carta de migración, aquí voy a tener su aplicación. Y ahí la dejó y se me hizo muy raro porque regularmente en migración nomás le dicen aquí está su... Sí, pasaste todo, está perfecto, ajá. Sí, entonces me hizo raro y me dijo solamente que iba a haber una investigación más profunda, pero yo no me... Ni por aquí me pasó, doctora. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Después me llegó una carta, la carta de migración, que aquí la traigo también, y me dijo que en la carta, cuando ya la abrí, decía la carta que el caso había sido negado por fraude. Tráeme, tráeme la carta, ven. ¿Y cuál era el posible fraude ahí entonces? ¿Cuál era el fraude? Lo que pasa que en la carta lo que decía era que los documentos con los que nosotros estábamos en la aplicación, los documentos de ella, eran falsos, doctora. No eran falsos. ¿Y cuál era la falsedad? ¿Cuál era el fraude? Ahora sí que yo no sé ni cuál es la edad que tiene, doctora, pero lo que pasa que ella entró aquí a Estados Unidos menor de edad, supuestamente los papeles falsos, y ella me dice que tenía otra edad. O sea que no era menor de edad, era adulta. Es adulta. O sea que el padre te mintió. Me mintió, doctora. ¿Tú no tienes lo que el padre te enseñó? Ay, el certificado de nacimiento que te enseñó el papá de ella. No, no lo tengo, pero sí me lo mostró. Bueno, pues que vamos a ver una cosa. ¿Qué edad tú tienes? Yo desde un principio, doctora. ¿Qué edad tienes? Yo ahorita voy a cumplir ya los 21 años, en mi vida real. En los papeles aquí, como en Estados Unidos, yo voy a cumplir apenas los 18 años, que vienen siendo tres años menor. Lo que pasa es que... A mí no me importa la mentira. Yo quiero saber la verdad. ¿Tú vas a cumplir 21 años de edad? Sí, doctora. 21 años de edad. ¿Cómo respondes? Bueno, primero que nada, doctora, cuando Rubén y yo nos conocimos en el metro, yo veía que él trataba como de mirarme, pero no se animaba a hablarme ni a decirme nada. Entonces, pues, yo hice el primer movimiento. Yo lo invité a comer, a desayunar y, pues, de ahí, pues, tomamos una relación muy bonita. Yo me enamoré de él, perdidamente. Mentirosa. Estuvimos siempre juntos. Y sí, de verdad, yo desde un principio, yo le dije mi edad, de verdad. Yo le dije, yo soy mayor de edad. Entonces, de eso nunca hubo preguntas, nunca me pidió por IDs ni nada de eso. Entonces, ya después estuvimos juntos, tuvimos relaciones. Yo por primera vez, ya después de esto, cuando mi papá habló con él privadamente, yo no estaba ahí. Ellos hablaron, ellos hablaron del tema. ¿Y por qué tu papá tenía que hablar con él? Porque mi papá y yo somos unidos. O sea, mi papá y yo somos como una fuerza. Siempre ha sido él y yo toda la vida. Entonces, desde que mi mamá falleció, siempre ha sido mi papá y yo para todo. Entonces, para mí, mi papá es la persona más importante de mi vida. Cuando mi papá habla con él, le pregunta de hombre a hombre. Le dice, ¿tuviste relaciones con mi hija? Mi papá me lo dice a mí. Yo me moría de vergüenza, yo no sabía qué decirle. Y me dice, ya sé que tuviste relaciones, ya sé que ya no eres virgen. ¿Y sabes qué? Porque te quiero, porque quiero protegerte. Le hablé con él y lo va a tomar como un hombre. Se van a casar. Y aparte de esto, él te va a ayudar con tu estatus inmigratorio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú no sabías que tu papá lo había amenazado a él? No, doctor. O sea, ¿que tú no sabías de pronto por qué él se iba a casar contigo? No, no, no. O sea, de repente, sí, mi papá me dijo, me dijo, él se va a casar contigo, él va a tomar esto como un hombre, van a vivir juntos. ¿Pero tomar esto qué? O sea, ustedes estaban comenzando la relación. Pues sí, pero yo, o sea, yo desde que lo conocí yo, la verdad, pues yo me enamoré. Y yo para mí la edad... Pero eso es mentira. ¿En qué momento tú te enteras que tu papá le dijo a él que tú eras menor de edad? Mi papá habló conmigo enseguida de que él había hablado con él. ¿Tú mantuviste la mentira de tu papá? Pues sí, porque mi papá me dijo también, o sea, me dijo, tienes que... O sea, es que tú estás todavía chica, no entiendes de esto, pero yo quiero protegerte. Entonces, para que tú tengas un mejor futuro... Es una mentira toda, doctora. Cuando él me dijo, es que yo quiero que tú tengas un mejor futuro, me aseguró de que yo me casaría con él, de que yo tendría papeles, de que yo... Explícame cómo tú entras aquí. ¿A qué edad tú tenías de verdad cuando entraste? Mi papá... Yo estaba chica, entonces yo cuando cumplí, recién cumplí los 18 años de verdad, este... Estaba yo en México y mi papá... A él le otorgaron una visa, pero para que a mí también me dieran la visa... Tenía que tener 16. Yo tenía que ser menor de edad. Y entonces, ¿él consiguió papeles falsos? Pues sí, él en México fue a la presidencia municipal y simplemente pidió que cambiaran el año. Simplemente. Sí, simplemente. Sí, con dinero, doctora. Ok, tú pides alejamiento. ¿Por qué tú pides alejamiento? Yo... Le voy a contar algo que... Con el divorcio basta. Es que yo nunca le he contado esto a nadie, doctora, pero en realidad a veces me abusan. ¿De pega? Es cierto. Sí, ella, ella y su papá. Eso no es cierto. ¿Te pegan? ¿Los dos te pegan? Los dos. No, eso no es así. Ok. ¿Por qué eres mentira? Hasta Nesto está mintiendo. ¿Aceptas algo de menos? Yo no te golpeo. Ok. Mira, vamos a pasar al testigo, por favor. ¿Por qué cometiste este fraude? ¿Por qué cometiste este fraude? De él, le explico. No, 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 no. Para mí, mi hija es todo para mí, ¿ok? Desde que murió mi esposa, cuando ella tenía 10 años, ella ha sido todo para mí. Somos así, unidos. Unidos, doctora. Eso es anormal. Es normal. Yo la quiero. No, 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 es anormal. Anormal. Totalmente anormal. Pero ¿por qué va a ser anormal que seamos así con ella? Porque tu hija es una mujer adulta. Y los padres están ahí para abrirle el camino a sus hijos, no para hacer de sus hijos toda su vida. Doctora, pero es mi hija. ¿Por qué cometiste fraude? Mire, doctora, yo tuve que cambiarle la edad a ella cuando venimos para acá, para Estados Unidos, porque a ella no le daban visa. Tenía que ser menor de edad. Entonces, yo tuve que cambiarle la edad. Cometer fraude. Bueno. Él abusó de mi hija, ¿ok? ¿Por qué le dijiste mentira a él? Porque él abusó de mi hija. Él es mentiroso. Él abusó de ella, si fue ella la que la llevó al hotel. Él le quitó la dignidad a mi hija, doctora. No es ella la que lo llevó al hotel. Además, yo no creo que sea bien tampoco. No lo creo. Yo tengo que ver... En este momento no creo nada de parte de ustedes. Doctora, pero él abusó de mi hija. Él no abusó. No, tú abusaste de mi hija. No, tú eres una... ¿Y qué es lo único que abusa de mi hija? Él está mentirosa y tú se van a salir de la casa porque eres una mierda de mentiras. Es la casa de mi hija. ¿Alguien tiene alguna evidencia en este caso? Sí, doctora. Tengo el video. Veamos, señor director. Pásame a los expertos. Oye, helado. ¿Qué pasó? Ya tengo hambre. ¿Qué ha hecho de comer ahora? ¿Qué le pasa? Espérese. ¿Cómo que espérese? Yo no puedo esperar. Ya es hora de comer, hijo. Ok, pues entonces cómaselo así. Hay que hacerlo. ¿Y qué quiere que me coma? ¿Que me coma esto así? ¿Qué quiere que se suelte el italiano o qué? ¿Y usted qué quiere que se suelte? ¿Qué quiere que se suelte el italiano o qué? ¿Qué quiere que se suelte el italiano o qué? Oye, amiga. Ven para acá, amiga. Mira lo que me quiere dar de comer este nano. Tuve que grabar. ¿Qué pasó acá? Ya enseñale, enseñale, ya que cocine. ¿Qué le pasa a tu hija esposa? ¿Cómo por eso? Porque a mi papá, oye, oye. A mi papá no le hablas así, ¿eh? Pero oye, ni siquiera grabar. Ni siquiera ocupar para mi hija. No, 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 no. A mi papá no le hablas así en primer lugar. ¿Qué es esto? ¿Mi papá cumple más? ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se puede que es tan difíciles, nano? Mira, mira cómo quisiste ahí. ¿Oye no vas a dormir con mi hija para nada o qué? Yo me voy a dormir con ella. Vámonos, amiga. Este nano, no es increíble. No sirve para nada. Sin ver las imágenes te lo dije que la relación de tu padre y tuya es anormal. Ayúdame. ¿Cómo es eso que voy a dormir con mi hija? ¿Qué significa? No, lo que pasa es que desde que mi mamá falleció, mi papá pues se sentía solo. Yo lo veía llorar en la noche y pues yo me iba y me acostaba con él. Yo tenía 10 años y él me abrazaba, me nombraba por el nombre de mi mamá y me decía pues que me quería, pero nunca hemos hecho nada malo. O sea, siempre ha sido así mi papá y yo desde que mi mamá falleció. O sea, el abrazo en la cama con ropa o desnudo. Sí, ropa. Ah, desnudo. Doctora, yo no he abusado de mi hija. Esta relación es... Cuando uno oye esto de que mi hija es todo para mí y yo vivo solamente para mi hija, un hombre de esta edad, de esta edad, a que hay algo cochino y perverso en todo esto. No, mi papá siempre me ha... Calla. Sáquelo de la casa, doctora. Yo no tenía nada conmigo, porque yo quiero a mi hija, ¿ok? Sí. Hay que quitarle del apartamento. Y esta chiquilla está totalmente dominada. Está muy confundida, doctora, con lo que es la relación de padre e hijo. Y obviamente esa confusión se ha creado por la relación que el papá... Enfermiza. Enfermiza, que la ha puesto a ella desde pequeña que perdió a su mamá. Yo le noto que pudiera estar hasta sintiendo sentimientos de culpa si ella quisiera poner límites ahora que tiene hasta a su esposo. O sea, no quiere y trata siempre de proteger a su papá. Ella no lo ve ahí como el marido. O sea, este fue el tonto que ellos agarraron para el plan de ella. Fíjate cuántas cosas. Porque miren lo único que hace él, doctor, con este matrimonio fraudulento. Esto es un matrimonio fraudulento. A mí no me cabe duda alguna de que a este hombre lo embaucaron, lo timaron. Esto es fraudulento a inicio. Pero él lo único que hace es apurar ese matrimonio. Porque si ellos eventualmente continúan esa relación, Vice hubiera casado él con ella y hubiera todo sido normal. Aunque ella iba a tener siempre el problema de la entrada a Estados Unidos. Es correcto. ¿Verdad? Y de hecho precisamente la acusan de eso. Pudieron haberla acusado de fraude matrimonial. No llegaron a ese punto, pero sí la acusan de fraude inmigratorio por la discrepancia que hay con la edad. Porque lo que hay que entender en estas entrevistas, se hace una revisión de nombres, se hace una revisión de todo el historial de la persona, de todo el archivo inmigratorio, incluyendo las solicitudes de visas anteriores. Y pudieron notar la discrepancia. Y esa discrepancia pudo haber hecho la diferencia en haber o no emitido la visa de turismo con la cual ellos entraron. Correcto. Ok. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. Queda anulado el matrimonio, todas las propiedades que se compraron dentro del matrimonio revierten a ti, que eres el dueño absoluto de todo esto. Y te concedo la orden de alejamiento, desalojan esa casa esta misma noche por violencia doméstica. Porque tú lo abusas físicamente y el monstruo también lo hace. He dicho, caso se me hace. ¿Qué pides para resolver este caso? Yo vengo a demandar a esta señora por 300 mil dólares porque, por una mentira que ella dijo, ahora mi esposo está muerto. Uy. Ella dijo que mi esposo la estaba violando. Y mi esposo no la había dado. ¿Y entonces qué pasó? Me violó. ¿Cómo terminó muerto? Porque su esposo de ella entró al apartamento cuando ellos estaban en la cama y ella estaba gritando que la estaba violando. ¿Por qué me estaban violando? Un momento, un momento. Un momento. Un momento. Le dio un batazo, le fracturó la cabeza y ahí murió él. Y yo estaba en el trabajo cuando a mí me llamaron y me dijeron que algo le había pasado a mi esposo. En eso yo me fui y fue cuando me enteré que ahí mismo era que se había muerto porque ella le metió al esposo de ella diciéndole que la estaba violando. Y le metió un batazo, él a mi esposo, el esposo de ella. Pero tienen que haber arrestado al esposo de ella. Pero, no, pero ella fue la que echó la mentira. Entonces, ella es la culpable. Porque ella se estaba metiendo con él. Y ahora yo vengo a demandarla a ella porque yo tengo dos niños chiquitos que los dejo huérfanos sin padre porque ella se quiere meter con un hombre casado. O sea, ella sabía que él tenía una esposa. Yo entiendo toda esa parte, yo la comprendo. Yo lo que estaba era tratando de averiguar qué pasó con el esposo de ella, que fue que al final, ¿quién cometió el homicidio? Lo tuvieron preso por un rato, pero después le quitaron los cargos porque salió que no era el culpable de lo que pasó. Claro, que le estaba defendiendo a su esposa de un violador. Bueno, y es natural que cualquier hombre haga eso. Si un esposo entra a su casa y ve que está su mujer en la cama con otro hombre, pues va a reaccionar cualquier persona. Pero ella, si no estuviera haciendo lo que hizo, nunca hubiera pasado nada de eso. En otras palabras, si ella no hubiera dicho que era una violación. Si ella no se estuviera metiendo con él. Doctora, pero si fuera violación. No, claro. La víctima también soy yo. No, 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 no. Cállate, cállate, que no puedo oír tanta gente a la vez. Perdóneme, doctora. Pero es que te toque cuando te toca. Esto es un juicio. Guau, qué desesperación. Tú la culpas a ella de todo, pero tu marido también estaba participando de la relación. Y yo no estoy diciendo eso. Esclama primordial. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Que ella es culpable porque en vez de haberle dicho al marido, espérate, este es mi amante. Y el marido se hubiera puesto enojado con ella, el marido reaccionó como defendiéndola y mató al tuyo. Yo entiendo perfectamente. Y por eso quieres 300 mil dólares de daño y prejuicio. Ella tiene que pagar por lo que ella hizo. Ella tiene que pagar por lo que ella hizo porque si ella no se hubiera metido con él, ahorita no estuviéramos aquí. Y mi esposo estuviera vivo todavía. ¿Cómo tú sabes que ellos eran amantes? Cuando todo pasó, yo todavía estaba tratando de agarrar como algo. Yo quería una prueba para yo mostrar, para limpiar la imagen de mi esposo, que él no es un violador. Porque yo sé con qué tipo de hombre yo me casé. Teníamos 10 años juntos, dos niños juntos. Y yo no quiero que mis niños crezcan con esa imagen de que su padre era un violador. Porque ese no es el tipo de hombre que él era. Por eso, como hace dos meses me llegó un video por correo. Y es el video que traje hoy para que usted vea. ¿Y tú no sabes quién te envió este video? ¿Era anónimo? Era anónimo. Pero había gente que decía que los habían visto juntos, pero pues yo no tenía prueba. Hasta que me llegó el video este. Fue cuando yo vi. Perfecto. Vamos a ver las imágenes, señor director. Ahí está. Claramente no se ve que está esforzada haciendo nada. Ok. ¿Este era tu esposo? Ese era mi esposo. Doctora, una novia. Y es obviamente la demandada. Ella está ahí por su propia voluntad. Bueno, es obvio que están teniendo una relación de consenso. O sea, están consintiendo. Ella está con sonriente. Pero ahí se ve que ella, o sea, ella está... De que había una relación entre ellos. Ya se ve, las imágenes las demuestran. Ok. ¿Cómo respondes tú a la demanda, Naomi? Doctora, yo contrademanda esta. Esta señora me tiene que dejar en paz. Una orden de alejamiento, por favor. Eso es lo que quiero que diga la verdad. Yo quiero vivir en paz. Es todo lo que quiero. Esa fue una experiencia muy traumática para mí, pero sigue insistiendo la señora. Y para mis niños también lo es. Ok, no hables ahora. Ya que me dé mi lugar. Si tú le hubieras dado el de ella, ella te hubiera dado el tuyo mucho más cortesmente. Estas son las consecuencias de nuestro comportamiento. Continúa. El esposo de la señora y yo tuvimos una noche. Una aventura. Y ahí acabó. Murió allí. Ahí se quedó. Yo jamás lo quise ver de nuevo. Yo estoy casada. Bueno. Complicado, ¿no? Pero yo ya no quise nada con él. Complicado. No quería nada con él ya. La situación ya terminó y él insistía aferrado que quería seguir conmigo. Yo le decía y le explicaba varias veces. ¿Cómo ingresó a tu departamento ese día? ¿Quién le abrió la puerta? Ese día yo abrí la puerta, pero ese día me engañó porque yo tenía reconocido que yo llegaba de compras y yo iba a hacer de comer, iba a llegar mi esposo y el que estaba tocando la puerta fue el esposo de ella. ¿Y por qué le abriste la puerta? Pues porque lo conozco, ni modo que no. Y para ver qué quería. ¿Para qué llega a mi casa? Y si mi esposo nos descubre, pues claro, ¿para qué llega? Le abrí la puerta y en ese momento él me decía, tú no me vas a dejar, tú vas a estar conmigo y no me importa que me digas que no. En ese momento él salte, tú no tienes nada que hacer aquí, yo no quiero nada contigo. Se pegó a mí, me pegó, tengo comprobante de que en ese momento me pegó. Déjame ver tu evidencia. Eso no, esas fotos no... No, no sabes nada. Eso no puede ser de él. Yo conozco a mi esposo, yo sé con quién me casé. No era violento con nadie. Ok, bueno, el reporte de policía... Pueden ser golpes de cualquier persona. Y doctora, déjeme decirle del reporte de policía, solamente es el lado de la historia de ella. Mi esposo estaba muerto, no pudo dar el lado de ella. Ella puede haberle dicho lo que ella quería decirle. La víctima también soy yo, en el momento que yo le digo no a un hombre. Sí, porque tú le dices la historia que tú querías a la policía. Aunque yo me haya metido con él antes. Pero sinceramente, estos golpes se pueden interpretar como otra cosa que no son golpes. No, doctora, claro que no. Perdóname, yo no te conozco a ti. Yo tengo derecho de ver la evidencia y de interpretarla como yo la interprete. Estos golpes, que tú le dices golpes, yo también los puedo interpretar como jiquis, como chupones. Porque tienen la forma de chupones también y están en lugares del cuerpo, pues... Y esas fotos pueden haber sido tomadas en cualquier momento. Que el cuello, el seno, o sea... Pero en ese momento, él se esforzó en mí. Me obligó y me pegó. Esa es tu versión, perfectamente. Cuando yo estaba allí, estaba en una trama, llora y grite, auxilio, por favor, alguien ayúdame que yo, si le digo no a un hombre, aunque yo ya me había metido con él antes, no le da derecho a cualquier momento regresar y él... Estoy de acuerdo contigo. Todo eso estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando entra tu marido? Él entró con su llave. Yo ni en cuenta di. Ok. O sea que tu esposo entró, tú ni te percataste, él vio el escenario ese, le dio el batazo al hombre... Y yo ya estaba en el teléfono, yo corrí. Ok. Perfectamente. Un hombre inocente. Y el hombre que le dijo, ¿no sabe lo que le dijo a tu esposo? ¿No sabe lo que le dijo? ¿No lo escuchaste? No. En ese momento todo fue en negro. Yo entraba, yo llorando, sin ropa, corriendo. Ok. Perfecto. ¿Tú tienes testigo? Sí, claro. Pasemos al testigo de la demandada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Diana. Ok. Estás aquí apoyando a la demandada. Sí, doctora. Ella es mi mejor amiga. Hemos sido amigas desde hace muchos años, de hecho, trabajamos juntas. ¿Tú sabías que ella estaba teniendo una relación extramarital con otra persona? Sí, señora. Sí. El punto aquí es que yo fui testigo de toda esta relación, de todo este alboroto. Ese señor muchas veces hasta fue a acosarla al trabajo. Yo desde el principio le dije a ella, te estás metiendo en un problema grande, estás casada, tienes que ubicarte en las cosas. Bueno, ya pasaron las cosas, yo pues no me tengo que meter mucho en eso, tomó sus decisiones. Pero el punto aquí es que ese hombre, hasta mío, me estaba buscando, ya era como un capricho de él. Él quería estar a fuerzas con ella y ella, pues sí, ya habían tenido su aventura, pero punto final. O sea, él seguía, insistía, insistía, acosándola en el trabajo, acosándola en todos lados. O sea, yo fui testigo de ella en este caso. Perfecto. De que ella había terminado con él y que era él el que insistía tener algo con ella. Sí, señora. Así fue. Muy bien, perfecto. Ok. Sara, ¿tú tienes testigo? Yo sí tengo un testigo. Ok. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Luis. Luis. Bueno, usted está aquí apoyando a la demandante. ¿Usted conoce a estas dos personas? Sí. La señora Naomi era mi esposa. Oh. Yo vengo aquí, doctora, a decirle dos cosas. A ver. Mire, vengo a contar lo que pasó aquella noche. Yo llegué a... O sea, ¿tú fuiste el que le diste el batazo al hombre? Yo soy el que le di el batazo al hombre. Ok. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Cuéntame. Mire, yo llegué a la casa y cuando abro la puerta, escucho a mi esposa gritando, auxilio, me están violando. Yo tenía un bate de béisbol en la pared de la casa de Adorno. Alé por el bate, entré al cuarto. Cuando entro, veo a mi esposa acostada en la cama y hay un hombre arriba de ella, y ella gritando, auxilio, me están violando. Coge el bate y le partí para arriba. Él, en defensa, vino arriba de mí y yo le lancé el bate y le di un golpe. Le provoqué fratura en el cráneo y el hombre empezó, murió ahí en el acto. Me imagina usted, doctora, como yo me sentí, pero estaba siendo violada mi esposa. Yo no, yo eso fue lo que... O sea, yo entiendo. Cuando tú entraste, cuando tú ingresaste ahí al departamento, para ti, la estaban violando. Para mí la estaban violando porque yo la vi a ella gritando y es un hombre arriba de ella. Ajá. Vino un proceso donde... De investigación. De investigación donde se demostró... Sí, porque te detuvieron por el homicidio. Es que yo no era culpable y que ella había sido violada. Aquí yo traigo la sentencia y otra prueba que es de la que hablaré más adelante. Entonces, claro, ¿no te pusieron cargos? No, no me pusieron cargos. Claro, no tuviste que enfrentar nada. Bien. A raíz de eso intentamos tener relaciones nuevamente. Yo no lograba tener relaciones con ella. Imagínese usted, yo me venía a la mente verla en la cama con un hombre. Y todo lo que pasa aquella noche, que decidimos hasta inclusive darnos un tiempo y nos separamos. Un día se me acerca acá la señora y me enseña el video que usted vio. Cuando yo vi aquel video, el mundo se me... Se te deshizo. Se te deshizo el mundo. Me llenó la cabeza de tantas dudas, de tanto pensar, me dio por hacer una prueba de ADN al niño. Porque nosotros tenemos un niño que se llama Juan. Pero, ¿cómo crees? Ahí está la prueba, usted la puede mirar. O sea... Cuando usted haga la prueba, usted verá cómo me puedo sentir yo en estos momentos. O sea... Que hasta pastillas para los nervios estoy tomando. Tu hijo no es tu hijo. Mi hijo no es mi hijo, doctora. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan casados? Bueno, aunque no seas el padre, de todos modos tú... Cállate la boca. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre de tu hijo? Mire, yo no sé quién es el padre de mi hijo. Imagínese usted ahora yo saber que el niño que tanto lo quiero... Eso no vale, no cuenta nada. Tú eres el papá. Yo maté a un hombre inocente, doctora, en estos momentos. A mí no me cabe duda que esta señora me está... Solamente así te engañando. No fue llorando. Ella me estaba engañando en ese momento. ¿Quién me va a hacer el padre de mi hijo? Me dejó un momento conmigo para que yo... O sea, es obvio que te engañó más de una vez. Luis, ¿cuántas veces intentamos tú y yo arreglar el poste, Luis? Te engañó con el hijo. Yo no dudo que ella me haya engañado. El papá de ese niño, el papá de ese niño, es el espanto de ella. El espanto de ella. Tú lo que eres, es el espanto de ella. ¿Y tú qué sabes? No sabes de lo que tú estás hablando. ¿Y por qué creo que él no sabía que el espanto de ella? Tú no tienes perdón lo que tú dices. ¿Y por qué no lo sabe él? ¿Qué es el espanto de ella? No, el alacrón de ella simplemente no funcionó desde el principio. Te lo dije. ¡Ay, cómo tú sabes, Dios mío! ¿Qué es esto, Dios mío? Mira que la gente habla bobería. Haz de responsable. Haz de responsable. Tú lo mataste. Ok, responsable tiene que hacerse ella por lo que hizo. Por una mentira de él. Vamos a invitar, por favor, a la doctora Geisha Menéndez y al abogado leal. O sea, es obvio que tu mujer no te es leal hace rato. Ya hemos intentado varias veces, tú ya sabes de eso. ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, chica? Tú ya sabes de eso. Vas a justificándote ahora. Doctora, si yo digo que no, un hombre no tiene derecho. Un hombre no tiene derecho. Aunque yo sea volada, de vez en cuando pasan cosas. ¿Cómo él estaba desnuda cuando entraste a la casa? ¿Él estaba desnuda en la cama? Doctora, yo no tuve tiempo. Ni de mirar bien. Yo ponía el bate y lo fui para arriba. Si me pongan en esos detalles, yo creo que va a ir. Ah, no, pero es que eso es bien interesante, porque si el hombre la estaba violando, no debe haber estado desnuda. Exactamente. Pero es obvio que estaba desnuda, yo les voy a decir por qué yo creo que estaba desnuda. Si usted fuera yo, hiciera lo mismo. Es obvio que estaba desnuda, ¿por qué? Estaba yo en mi casa. En mi casa uno puede vestirse como custe. ¿Desnuda? ¿Cuándo anda en mi casa? ¿Cómo dijo? ¿En la casa? ¿Con tu hijo en la casa, desnuda? Él me quitó toda la ropa. Por favor. Ay, él te la quitó. Cuando yo digo que no, un hombre no le da derecho. Aunque yo me dio tiempo. ¿Por qué le abre la puerta de su casa? La gente toda la vida, la deslealtad, la infidelidad, siempre ha ocurrido. Por eso yo creo que pongo en cuestión tantas veces si el ser humano realmente es monógamo o no lo es. Hay ciertas razas de animales que sí las son. Los lobos son monógamos. Aman para toda la vida a la misma loba. Pero nosotros los seres humanos, señores, que nos prometemos mentalmente, cognitivamente, vamos a los lugares, nos casamos para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Y esa es la gran mentira. Porque no siempre ocurre. Es que con mucha frecuencia deja de ocurrir. Ahora bien, llegar a este nivel macabro, torcido, de tener una relación ilícita, porque aun si el hombre la estaba violando en ese momento, que yo lo dudo porque... Doctora. Ante lo que veo, la evidencia que veo, a mí no me parecen golpes, me parecen jiquis. No son jiquis. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Esto no le parece a usted jiquis más que golpes? A mí, no sé, sean sinceros conmigo. Las manos de él, las manos de él me estaba presionando. ¿Quién piensa que son golpes? ¿Quién piensa que son golpes? Levanta la mano. Yo. Listo. La única. ¿Qué vas a decir tú? ¿Quién piensa que son jiquis? Sinceramente, díganme la verdad. Doctora, son los dedos, son los dedos, las manos de él que me tenía, ha tenido sus manos, es un monstruo. ¿Qué dedos tiene el señor y este dedo tiene la coño de boca? ¿Por qué me haya metido una vez con él? ¿Por qué me haya metido yo una vez con él? ¿Él tiene el derecho de meterse cuando él quiera? ¿Usted me dice que en mi lugar, usted póngase en mi lugar, no tiene sentido? Si yo digo que no es normal. ¿Usted es una mente normal o esta señora tiene una mente de esas torcidísimas, psicológicamente matas? La impresión que me da, doctora, es que ella me demuestra que tiene un desajuste en su personalidad, porque de la manera que ella está justificando todo este hecho, al punto de justificar cómo su reacción ha causado la muerte de esta persona, deja mucho que desear. Aquí hay algo de psicópata, sí, sin duda alguna. Ok. Aquí la psicópata es esta señora que también no la deja de acosar. ¿Por qué no voy a dejar que deje de acosar? No me deja de acosar, yo 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 no me deja de acosar. Porque realmente lo que él hizo es justificado, era defensa, pero aún con el video que existe ahora, el video extra, donde había una relación entre ellos, ¿le pueden poner cargos a ella? No, primero porque ya no es sujeto a ser juzgado por el mismo tema de nuevo, por el Double Jeopardy, y segundo porque realmente lo importante era la mentalidad de él en el momento que actuó, siempre y cuando no esté en duda que él actuó con la intención de parar una violación, él actúa correctamente bajo la ley. Pero yo tengo un problema, yo lo que estoy pensando es si a ella le pueden poner cargos. Pero cargos, ¿por qué a mí si soy víctima yo? Es muy posible porque estamos hablando de muerte injustificada por un acto intencional donde pudo haber ocasionado la muerte de una tercera persona. y puede ser porque si ella inventa el acto en el cual él se basa... Es que ella tiene una buena justificación, o sea, ella pues, a menos que se pongan a mirar esto con el detalle que estoy, qué sé yo, toda una investigación más profunda, pero ella tiene una buena justificación. A él le abrí la puerta porque lo conocía, que yo no lo dejó pasar. No, fue una relación por una noche. Segundo, yo no quería en ese momento y él sí quiso, pero bueno, no sé, más allá más acá, es horrible la mentira que ella creó. Es una mentira, es una mentira, es una mentira que ella creó, porque si ella creó, no era una relación. Y yo con otro hombre, si era violento, no era violento. Toda esa portilla, que quiere abrir todo, si ya todo ya estaba hecha. Porque mi tía ya estaba hecha. Con una imagen que se pasa, es un violador, no lo voy a permitir. Yo le digo, no, un hombre, eso vale, eso vale, no importa si yo me meto con 300 hombres. A ver, si ella quiere terminar la relación, que fue el testimonio de ella hoy. Sí. ¿Por qué abre la puerta? No, 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 escuchen, eso ya yo le hice hincapié, cien mil veces le hice hincapié, porque si ella ya le había dicho a ese hombre, no quiero nada contigo, no me molestes más, que lo dice ella, lo corroboran a testigos, el hombre le toca a la puerta, ella desde adentro le dice, vete o te llamo la policía, no quiero nada contigo, lárgate. Y quiero una orden de prescripción que amigo la hubiera agarrado. Oye qué tontería, dice ella, yo nunca pensé que fuera a pasar nada, no, que fuera a pasar un, que tu marido llegara y le diera el batazo, tú pensaste que iba a pasar algo rico y sabrosito, y por eso lo abriste la puerta. Decisión del caso, te concedo la demanda en su totalidad, 300 mil dólares en 30 días, he dicho, caso cerrado. Yo pude mandar a mi esteticista por un monto de 50 mil dólares porque esta mujer ha desgraciado mi vida. Pero me dijiste que es tu esteticista. Esteticista. Ok, por 50 mil dólares. Le explico, doctora. Yo no tenía pompis, no tenía nalgas, nada, era plancha, y siempre se burlaban de mí y bueno, a veces me decían, yo iba a televisión, a los castings, siempre me sacaban porque no tenía nada, ¿no? Y yo veía a mis amigas que unas no tenían y de repente tenían sus jeans bien, se les ponían, se veían bien, era asombroso y sin entrar a pabellón. Y les comencé a explicar, yo tengo una amiga inclusive que se inyectó en la cara y mejoró muchísimo. Yo agarré y les pregunté que qué estaban haciendo y me dijeron que ellos tenían un esteticista donde cambiaban y no tenían que ir a pabellón. ¿Y no te preocupó que ella no era médico? Pero era esteticista, esteticista y todas mis amigas, mis conocidas, mis compañeras estaban bien. Esteticista a médico para inyectarse cosas dentro del cuerpo humano. Pero, bueno, doctora, o sea, los médicos cobran mucho, ¿no? No están en los hospitales y cobran... Ok, déjame, por favor, ¿me puedes enseñar cómo te quedó la situación? Vea, doctora, bella, bonita. Pero, doctora, no es eso, no es lo bonita, no es eso, mira. El resultado fue bien. Es bien, en un principio bien. Yo me puse, ella me dijo que me tenía que poner más, de verdad me gustó, me quedé bien, de verdad me gusta, Te dije dos, pero tú querías cuatro. El problema, doctora, no es eso, sino que yo me inyecté hace dos años, ¿no? Yo fui a aquella hace dos años, pero hace un año yo he tenido problemas. Me he empezado a sentir mal, siento que tengo como un carbón metido, me duele, no me puedo sentar. Se fue a solear. Me ha aumentado mucho el tamaño. ¿Te ha aumentado el tamaño? Me ha aumentado el tamaño, esto no era, esto no era lo que ella me puso en un principio. Yo la llamo y le pregunto que no era normal, que me dolía mucho, que me preocupa, me dice, entonces ella me dice que eso es normal, que eso en los dos, tres primeros años eso es normal. Yo, en vista de que tomo analgésico, que tomo pastillas y no me quita el dolor, yo voy y consulto con un médico. ¿Pero tú sabías lo que ella te había metido ahí? Sí, ella me colocó no recuerdo mucho el nombre, lo que ella siempre le pone a todo su cliente. Son aceites de Francia, acuérdate cuando los ordenaba por teléfono y venía la orden y los verías el paquete. En otras palabras, en otras palabras, tú no tienes la menor idea. Sí tengo, ella me dijo que era un aceite de Francia, que era lo último que se estaban colocando, todas mis amigas, mis compañeras se lo han puesto y yo agarré, fui y le pregunté y él me lo enseñó y yo bueno, me lo puse. Baja al médico y qué te dice el médico. Es plástico líquido. Yo no sabía, doctora. Es plástico líquido. Eso es la muerte, eso es mortal. Biopolímeros. Yo empecé a investigar en internet, a preguntar qué era eso cuando el doctor me dijo que era biopolímero, que él no me podía operar, que él no me podía, que yo tenía que meterse en una intervención quirúrgica bastante grande y que él no me podía operar, que en Estados Unidos no había medios que pudieran operar. Yo empecé a investigar qué era lo que era eso, cómo era el procedimiento, doctora, y desde el momento en que yo vi esas imágenes, no duermo. Me ha aumentado el dolor, no como, no puedo estar tranquila, siento que todos los días me voy a morir porque eso es plástico en mi cuerpo. Y ella no me dijo que era plástico, ella me dijo el nombre, yo me lo inyecté como todas las amigas. Y tú confiaste. Claro, doctora, es mi esteticista. Tú no sigas diciendo como si esteticista fuera médico. Mire, vamos a ver estas imágenes de lo que es, de testimonios, de lo que es biopolímero y de las consecuencias tan graves y severas que esto puede tener. Veamos. Uno no sabe qué le van a aplicar en sí. Igual no sé qué clase de producto fue que me colocaron porque no lo sé. me he dado cuenta de casos de que no le han aplicado aceite de cocina. Quería verme bien, quería tener bien mi cola. Es muy duro. Sé que mis glúteos, o sea, me van a tener que quitar todo, prácticamente mutilarme mis glúteos porque estoy invadida. no me provoca comer. O sea, a mí estaba de ánimo por el piso de verme mis llagas y de ver mis hijos sufrir. Yo le hice un favor a ella, ella me vino a suplicar que quería estar modelando. Y tímete una cosa, ¿qué licencia tienes tú para inyectar productos? Yo fui a la escuela para aprender eso. ¿Y dónde está tu título? Tengo mi título. ¿Tú tienes un título de inyectar qué? Inyectar, tengo un título para inyectar, doctora. ¿Inyectar qué cosa? Yo fui enfermera, doctora. Ah, ¿fuiste enfermera también? Sí. ¿Tú eres enfermera? Sí, yo soy enfermera y yo sé inyectar. Y entonces esos líquidos los pongo en la jeringa y se los inyecto. Y mírame a mí, doctora, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo me lo he aplicado a mi cuerpo. Y yo estoy bien, mira, estoy sana, sanita. Ella no está bien, doctora, ella lo que está es muerte en vida, ella no sabe lo que se está inyectando. Yo no me estoy muriendo, yo te veo bien, yo te veo viva, yo te veo viva. Tú me quieres arruinar mi vida a mí. No, yo te estoy arruinando, pero tú me arruinaste a mí y a todas las clientes y a todas las clientes que van. A todas las clientes que van le estás diciendo que le están inyectando un producto. ¿De dónde compraste este producto? De Francia, doctora. ¿Pero de Francia de quién? De Francia. Francia es un país grandísimo. De Europa, señora. A mí me dijeron que me veo con la mano otra vez. O sea, señores, mire, y esto son cosas que la gente se mete en su cuerpo sin saber lo que es. ¿Qué quiere por 700 dólares, doctora? ¿Qué quiere por 700 dólares, doctora? Por 700 dólares sigue matando, doctora. Es que lo barato sale caro en esta vida y estamos hablando de nuestro cuerpo. Esta es la parte más bella del cuerpo y esta es la que tenemos que empezar a fortalecer porque es que la verdad que estamos actuando como plenos idiotas en este mundo. Se lo digo, sinceramente, no me cabe nada y no me queda nada por dentro. No estoy insultando a nadie y no vaya a pensar que yo estoy exenta. Yo también he hecho 20 estupideces en esta vida pero las víctimas son demasiadas con este tema. Ok, entonces... Doctora, que me enseñe a mí los análisis del doctor que fue a visitar que se está muriendo. ¿Dónde está la fecha que te están muriendo? ¿Tienes una fecha indicada que te vas a morir? ¿Quién tiene testigo? Yo no tengo testigo, Pásame al testigo de la demandante. Yo vengo sola, doctora Polón. Yo no necesito, estoy sana. Ahora, ahora el... Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Emerson. Emerson. ¿Y usted quién es, Emerson? Yo soy el esposo de Katy. Ah, usted es el esposo de Katy. Sí, doctora. ¿Qué ha venido a declarar? Vengo porque a denunciar que esta mujer nos engañó, nos arruinó la vida, doctora. Estos dos padres me quieren arruinar mi vida, doctora. Ella nos arruinó la vida, doctora. Y sigue arruinando la vida de las demás personas. Arruinó la vida de mi esposa Katy. No, no es cierto, mentiras. ¿Por qué? Y vilmente, cuando yo acompañaba a Katy a hacerse los tratamientos de su cola, ella me engañó. Me dijo de que a mí también me podía poner unas vitaminas para hacerme, o sea, para hacerme mejor. Y yo dije, no, yo no necesito pompis. ¿Tú para qué me vas a poner pompis? Yo ni sabía, doctora. Ella me ha dicho, no, no es para las pompis, es para el pene. Al principio fue excelente. Las relaciones sexuales con mi esposa incrementaron, pero después se fue poniendo, ahí cambiaron las cosas, doctora. Se fue poniendo pesado, un peso, doctora, estoy inflamado ahora mismo, tengo como unas llagas que me han salido, eso es como un bloque. Estoy impotente ahora mismo, mi virilidad acabó. No puede ni caminar, doctora. No puede ni caminar bien. ¿Tiene alguna evidencia de lo que me estás diciendo? Sí, tengo una fotografía, doctora. Veamos, señor director. No aguanta el dolor, no puedes caminar. Eso es lo que quería, grande y ancho, eso es lo que quería, es caliente. No duerme del dolor. Calentura, eso es lo que quería. Ay. Ella no se imagina lo que él tiene. Ay, 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 ay. Es que duele de mirar. Y el doctor que nos vio no nos quiso ni siquiera ver, ni tocar. Es una inconsciencia tan grande de tu parte. Yo no sabía de dónde venían los productos. Y eres tan tonta que has venido aquí, Dios mío. Doctora, y ella piensa y sigue diciendo que más bien me ayudó. ¿Qué nivel? ¿Tú te has inyectado eso en la cabeza? Ella dice que me ayudó, ella dice que mejoró mi vida, ella dice que nos mejoró. Mamá, mamá. Doctora, arruinó nuestras vidas. ¿Eh? Esto es muerte, esto es muerte. Inocentemente, doctora. Ok. Ok. No, doctora, ella sabe. Mira lo que vamos a hacer en este instante. Vamos a invitar al doctor Carlos Alberto Río que pase y él va a venir acompañado de una paciente de él que es víctima y sobreviviente de los biopolímeros. Buenas tardes y bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Georgina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quieres contarme qué te pasó? Un poco como la historia de la muchacha. Fui a casa de una señora. Esteticista. Ajá. Y me dijo que me estaba dando nutritional inyecciones. Nutricionales. Ajá. Para la flacidez de pompis. Pero no fui para hacerme ni un pompis. Y duró tres años y en el mismo momento haciendo ejercicio me caí, me di golpe y se abrió la herida y lo trataron aquí por dos años en Memorial Hospital porque se me había olvidado lo que yo me había hecho como celulitis de la piel. creían que lo que tenías era celulitis de la piel. ¿Y quién es el que descubre lo que tú realmente tenías? Cuando estoy en el Memorial Hospital encontré un Infectious Disease Doctor haitiano. ¿Un doctor de enfermedades infecciosas? Sí. Y me dijo tú tienes que ir a ver a un cirujano plástico porque yo creo que tú tienes algo y ahí es cuando todo me se cayó en su camino. Mi amiga había llevado a ver la persona esa y ella se lo había hecho y está bien gracias a Dios. Y una amistad es me dijeron que de todos los ríos y cuando llamamos aquí está viendo esas son tus fotos las consecuencias de lo que te pasó a ti. Sí. Y es la tercera operación. Los vilapodrinos viven como decir en el calor ataca el sistema homológico. Si te sientes mal ellos se aparecen y si estás depressed se aparecen si estás happy se aparecen. Yo vivía nada más que abajo de baños de Epsom todo el tiempo hasta que yo llegara al doctor y él me tiene que abrir porque yo no me hizo un pumpi grande. Y yo tengo eso en mi sistema homológico. A ver doctor explíquenos las consecuencias de este producto por favor. La persona puede morir inmediatamente durante la inyección porque hace un embolismo y se obstruyen sus pulmones y muere encima de la mesa o en las siguientes 24 horas. También puede tener una infección esa infección puede ser subclínica durar meses o puede ser aguda y crear una sepsis y la persona morir en las siguientes horas también. Pero esos son pocos casos. Pero hay muchos síntomas que son asociados a enfermedades autoinmunes. Entonces usted es diagnosticada con lupus diagnosticada con esclerodermia con artritis reumatoidea y los médicos se enloquecen tratándola y no tiene resultado. Los exámenes son negativos. Tiene todos los síntomas. Entonces una paciente con biopolímeros en los glúteos como la paciente puede tener pérdida de memoria alteración en el estado de ánimo depresión irritabilidad intentos de suicidio como mi paciente. La paciente puede tener síndrome de colon irritable dolores articulares dolores musculares agotamiento físico. Todo a consecuencia de los biopolímeros. Y muchas pacientes tengo una paciente que es muy famosa en Colombia modelo de ropa interior y ella se ve perfecta se le toman fotos pero tiene todos los síntomas entonces ella se arrastra por la vida con todos estos síntomas secundarios a la inyección de esas sustancias indebidas. ¿Hay remedio para esto? Se retira la mayor cantidad posible de esa sustancia y de los tejidos enfermos alguna cantidad puede quedar los síntomas generalmente generalmente disminuyen con la recepción de esto. La paciente que están viendo las imágenes es una paciente que tenía dos semanas de haberse inyectado y presentó una reacción inmunológica de rechazo a la sustancia de inflamación esta paciente fue enviada a cuidados intensivos durante un poco más de dos semanas ella sobrevivió esta otra paciente tuvo durante 20 años el producto en sus glúteos 20 años después experimentó un dolor agudo y se reventó su piel 20 años tenemos dos semanas y 20 años son pacientes actuales de mi clínica ¿para qué se usa este producto? ¿para qué se usa este producto? porque obviamente para la belleza humana no sirve en 1898 1898 un médico en Suecia el doctor Gershuni inyectó en Austria perdón inyectó esta sustancia a un hombre que quería entrar a las fuerzas militares y había tenido tuberculosis testicular le sacaron sus testículos no lo aceptaban en el ejército le inyectaron parafina líquida en los testículos le fue bien comenzó una era de inyección de parafina 11 años después habían capítulos enteros en libros de cirugía plástica mostrando las barbaridades que ocurrían con la parafina después de esto vino la guerra de Vietnam la silicona líquida que se utilizaba para impermeabilizar los portaaviones y las orugas de los ángeles de guerra era inyectada en las orientales que no tienen senos y a los soldados americanos les gustaban las mujeres con los senos grandes que es cultura americana canon de belleza americano se acabó la guerra el problema se trasladó a los Estados Unidos en Las Vegas en los años 60 fue declarada una emergencia sanitaria porque hay reportes de más de 10 mil mujeres con los senos inyectados con silicona líquida fue considerada una felonía atravesar la línea del estado de Nevada con silicona líquida posterior a esto vinieron oleadas de complicaciones con diferentes productos algunos productos consiguieron tener licencia en muchos países inclusive en Estados Unidos y paulativamente con las complicaciones los fueron retirando del mercado pero quedaron cientos de miles de pacientes con esto en su cuerpo países como Brasil salió una substancia el PMMI polimetil metacrilato y fue inyectado en millones de personas en Brasil había una muy famosa Andresa Urach una modelo ella puso sus fotos en cuidados intensivos con unas necrosis extensas en sus piernas ella con todos los cables de cuidados intensivos conectada ella misma puso sus imágenes para sensibilizar a otras mujeres para que no hagan esto hoy en día en Brasil ya es penalizado inyectar esto en Venezuela es penalizado inyectarlo pero en la mayoría de los países como el mío en Colombia no existen leyes lo suficientemente fuertes que puedan poner una de esas personas tras las rejas durante mucho tiempo y no lo continúen haciendo a pesar de que ya se conoce más del tema las mujeres continúan haciendo porque las engañan invítame al doctor Leal que pase y al mayor fuente ¿cómo uno sabe que le están inyectando esto? bueno me imagino yendo a un médico reputable para hacerse esos procedimientos el ir a un esteticista y pedirle que te aumente las pompis es una barrabasada per se usted no diría exactamente y siempre lo barato sale caro yo soy speaker de Allergan Allergan es la compañía que fabrica el que es ácido hialurónico son sustancias buenas han recibido han tenido años de estudios científicos para poder que sean aprobadas en todos los países que existen entonces cuando usted va donde una persona que le dice que le va a inyectar ácido hialurónico usted busca en Google ácido hialurónico es una buena sustancia y se la inyectan o se la engañaron doctor Leal hemos visto varios casos si de este tipo de desastre y vemos que estas personas las arrestan inicialmente y al ratito están en la calle lamentablemente los acusan mayormente de ejercer medicina sin licencia o un servicio de salud sin licencia y es una feronía de tercer grado lo cual quiere decir que es castigable nada más hasta con 5 años de cárcel lo cual nunca cumplen y como es una actividad clandestina vuelven a la calle a incurrir en la misma delictividad de hacer este tipo de actividad entonces le tenemos que escribir a nuestros legisladores porque esto es casi intento de suicidio así es doctora de homicidio número uno número dos también tenemos que entender que hay una culpabilidad compartida porque el cliente que va y confía a un esteticista a que te aplique un producto como esto que es serio pues el cliente también tiene algo de culpa en todo esto es una lección en caveat emptor si indiscutiblemente sube a una felonía de segundo grado cuando resulta en daños corporales serios pero es un caso más difícil de probar si no es inmediato claro mayor fuente causa probable para detener a esta persona si doctora tenemos suficiente caso probable para arrestarla en este momento para arrestarla y por favor hay que mirarla bien y por favor hay que aprender esta lección aquí no o sea la víctima aquí cooperó para su victimaje ok ella cooperó porque ella es una mujer yo estoy arrepentida no 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 tú eres una mujer inteligente pero estoy arrepentida tú eres una mujer razonable tú eres una mujer promedio y tú tenías que haber sabido que ninguna esteticista mi esposo me decía que me quería ver mejor mis amigas se lo ponían ay tía pero si tu esposo por gracito es más bobo ella me dijo que me iba a ayudar más bobo que tú es él que se lo dejó aplicar en el área que el hombre más defiende en esta vida su pene porque ella dijo que le quería ver así que por favor que cuento tú me haces a mí yo inesentemente yo no sabía decisión del caso ella sale arrestada ya saben y segundo te concedo no los 50 no porque tú contribuiste a este problema te concedo 25 mil dólares he dicho caso cerrado bueno doctora yo estoy aquí para demandar a este hombre que usted ve de aquí él es mi ex marido y yo estoy exigiendo la cantidad de 500 mil dólares que es un poco más de la mitad que él acaba de recibir por una demanda que él interpuso ante el gobierno y ahora le explico por qué él hace más de 10 años fue acusado injustamente por un asesinato que no cometió y durante esos 10 años yo estuve ahí presente con él apoyándolo y tratando de sacarlo de la cárcel y que su inocencia saliera a la luz yo estuve buscando muchísimos abogados y ningún abogado quería tomar su caso porque era un caso perdido yo tuve que vender hasta mi casa ya en los últimos años que él estuvo en prisión esa casa realmente pues yo la acabé pagando durante esos 10 años que era nuestra casa doctora sí pero yo la acabé pagando a ver ¿cuánto tiempo estuvieron casados ustedes en total? bueno fueron 8 años 9 años hasta que él entró a prisión y luego los 10 años que él estuvo en prisión sí pero juntos bueno hasta que él entró a prisión así es y hace un año y medio nos divorciamos ¿por qué? porque bueno él al salir de la prisión pues ya no era lo mismo o sea eventualmente tus esfuerzos funcionaran claro conseguiste a alguien que abogara por él y que investigara su caso y que probara que era inocente si no él no estuviera aquí presente si yo no me hubiera me hubiera movido y hubiera gastado todo el dinero que gasté él no estaría ahorita aquí presente ese es el coraje que tengo por la injusticia ¿por qué? porque yo duré 10 años de mi vida dedicados a que él saliera de la cárcel porque yo siempre creí en su inocencia yo lo conozco desde hace muchísimos años yo sé que él era un hombre bueno de valores y jamás pensé que hubiera podido cometer ese crimen y ahora es una mujer ambiciosa doctora y por mí salió de la cárcel porque nadie lo apoyó yo estuve ahí tuve que hasta doblar mis horas de trabajo nosotros tenemos un hijo este niño ahora es un joven en aquel entonces tenía 8 añitos yo no tenía ni con quien dejarlo tenía que dejarlo a veces con la vecina tenía que conseguir quién me lo cuidaba a veces te tenía que ir a trabajar conmigo y ahora que él sale salió de prisión ¿y qué pasó cuando él salió de prisión? ahora él sale y obviamente bueno la relación ya está muy dañada él sale diferente él viene muy agresivo él ya no es la misma persona bueno yo puedo entender por todo lo que él pasó en prisión pero estos 10 años que estuve en prisión yo también fui presa de esa situación en mi vida porque yo ni siquiera pude rehacer mi vida no pude tener otro hijo y me la pasé trabajando para pagar abogados doctora porque nadie quería tomar su caso ok él regresa a la casa la situación ya no es la misma quiero decir que lo intentamos aunque ella no era la misma doctora y después de dos meses ni tú tampoco viene y me pide el divorcio después de dos meses sí así es viene y me pide el divorcio y bueno nos divorciamos y ahora bueno después de que nos divorciamos nos divorciamos porque él se tornó muy agresivo empezó a tomar muchísimo y un día llegó a la casa y me pues me agredió físicamente mi hijo obviamente ya es un joven se dio cuenta de eso estaba en la casa y bajó y pues se dieron a golpes ¿sí? desde ese momento ya no supimos nada de él él se fue y ya nunca más supimos de él obviamente yo no tenía ninguna intención de saber de él a raíz de eso él me pidió el divorcio y ahora me vengo a enterar que hace un mes él recibe la cantidad de 800 mil dólares por una demanda que le puso al gobierno por esos daños que le ocasionó estar injustamente en la cárcel entonces yo vengo a exigirle a él a que me dé esa cantidad no nada más por todo el dinero que yo gasté doctora hasta mi casa perdí era una casa matrimonial así es pero que tú mantuviste por 10 años sin la ayuda de él exacto y mantuve a mi hijo yo sola no tengo ninguna familia aquí entonces yo sola tuve que salir adelante él alega que bueno él dio algo de dinero pues sí sí dio algo de dinero al principio de la casa pero apenas teníamos un año que la habíamos comprado entonces realmente la que la pagó fui yo y la tuve que vender aunque yo no quisiera para poderle pagar al último abogado que fue el que quiso tomar el caso para que lo sacara de la cárcel sí entonces ¿cuál es mi petición? yo quiero justicia ahora que él recibió ese dinero que me devuelva a mí todo el dinero que yo gasté toda la vida que yo perdí 10 años de mi vida invertida para que este hombre saliera de la cárcel y ahora me vengo a enterar que recibe ese dinero y eso no es lo peor lo peor es que él ahora tiene una pareja que la mamá de esta pareja es mi prima y es la madre de aquella niña que la asesinaron en aquel momento que a él lo acusaron de ese crimen obviamente yo sé que él no lo hizo yo lo sé por eso lo ayudé en salir pero resulta que él anda con ella ¿sí? con la mamá de la niña víctima del horrible crimen así es la que lo odió toda la vida ahora resulta que están muy enamorados este el megollo del asunto a mí no me importa la relación que él tenga con ella a mí la verdad ya eso está acabado ¿sí? uno que quiere que te compense por esos 10 años de sacrificio yo perdí mi casa nuestra casa lo entiendo perfectamente nuestra casa ok ¿cómo respondes Raúl? muy buenas tardes doctora buenas tardes pareciera que esto pudiera tornarse un tanto cuanto difícil pero es muy sencillo de entenderlo efectivamente fui sentenciado de por vida doctora por un crimen que yo no cometí un crimen por el que estuve 10 años preso purgando una condena injusta en el que tuve que vivir maltrato tuve que vivir vejaciones encierro doctora soledad sí y si no hubiera sido por mí doctora no estaría aquí libre a mí me mantenía la dicha de llegar ver un día y reencontrarme con mi familia con mi hijo doctora cosa que a la postre sucedió y que una vez que me encontraron absuelto doctora a mí no me devastó estar 10 años en la cárcel pero también te sostenía el hecho de que tenías a una mujer que creía en tu inocencia sí doctora se lo reconozco una mujer que te visitaba continuamente una mujer que yo ya no encontré cuando salí doctora no no pero vamos a hablar de lo que pasó durante esos 10 años antes de hablar de lo que pasó cuando saliste pues yo creo que es importante que repasemos doctora es lo menos que ella pudiera haber hecho cualquiera lo hubiera hecho un amigo la familia porque no pueden porque tienen que lidiar con la vida con los hijos con lo que está pasando del mundo le falta a ella ¿sabes cuántas mujeres abandonan? le falta a ella destacar un detalle importante doctora nosotros ya no estábamos bien cuando este imagínese y aún así me queda yo podía haber salido corriendo de ahí cuando ocurrió ¿cuál suceso? el asesinato por el cual me inculparon doctora ya no estábamos bien si le debo de reconocer no soy del todo malo doctora el esfuerzo que ella hizo durante 10 años pero sin embargo hay cosas que puntualizar también ella ya no estaba en mi vida cuando yo emprendí una demanda contra la ciudad o sea no eres del todo malo reconoces que eres un poquito malo doctora eso es lo que me acabas de decir no es maldad doctora cuando uno ¿por qué no compartes algo con ella reconociendo que el esfuerzo de ella fue lo que realmente causó tu libertad porque lo que yo viví en prisión doctora lo viví yo la vejación esa parte yo la reconozco yo te estoy diciendo compartir algo golpes noches cuidándome inmediatamente lo que pudiera haberme sucedido si tuvieras salido de prisión y el matrimonio de ustedes sigue funcionando bien y vuelven a renovar el amor y renuevan todas las situaciones y presentas esa demanda y te dan tus 800 mil dólares hubieras compartido todo con ella ¿sí o no? así es sin embargo ¿por qué tendría ahora que compartirlo si finalmente ella era parte ya de mi pasado? ¿por qué demandaste después del divorcio? ¿por qué no demandaste inmediatamente cuando saliste? eso es lo que yo creo doctora perdóneme que la interrumpa que él ya tenía el plan y por eso me vino y pidió el divorcio para después hacerlo y no darme absolutamente nada que no me correspondiera nada me está haciendo hablar la ambición doctora entonces dígame usted ¿por qué lo hizo de esa manera? realmente fue un caso muy sencillo desde un principio doctora la fiscalía hizo un mal trabajo le faltó poner las evidencias que a mí me inculparan de ese crimen cuando sucedió cuando eso se llevó a cabo que me absuelven es cuando empiezo yo a buscar mi familia cuando empiezo a tratar de rescatar lo que tanto dejé que amaba ¿pero qué rescatar si esta mujer no dejó de ir nunca a la prisión los 10 años que estuviste encerrado? doctora no es la misma mujer cuando yo entré a la cárcel ahora ok ¿quién tiene testigos? yo bueno tengo a mi hijo tú tienes un testigo ¿usted tiene testigo? yo también tengo un testigo doctora muy importante por cierto ok el testigo de la demanda ¿puedo agregarle algo doctora? sí como no añada a mi se me dio ese dinero porque me pertenece a mi yo comprendo en compensación a la injusticia que usted a mi doctora a mi no me dijo este dinero es para ti y este dinero es para ella yo comprendo me lo dio a mi perfectamente lo que significa ese dinero y no lo quiero compartir es una compensación por la injusticia arremetida contra usted yo lo comprendo que fue usted el que sufrió 10 años injustamente en esa prisión espero que se pongan en mis zapatos y sientan la angustia yo la siento querido amigo pero déjeme decirle algo también siento el sacrificio de una mujer que arriba de tener que mantener el hogar criar a un hijo sola yo quiero que él me diga buenas tardes doctora la verdad yo vengo aquí a atestiguar a mi madre porque que mejor yo para atestiguarla que su hijo el que estuvo acompañándola tanto tiempo de sufrimiento por culpa de este hombre estás manipulado este hombre porque la verdad ya no tiene derecho de llamarse padre él no sabe lo que es ser un padre porque es un sinvergüenza doctora es un sinvergüenza ¿por qué dice eso? porque él no valoró todo el esfuerzo que hizo mi madre porque mi madre y yo la verdad sufrimos demasiado sufrimos mucho y mi madre tuvo que tener dos trabajos pero vamos a ser justo él también sufría yo sé porque él estuvo en prisión por un crimen que no cometió y yo creo que eso realmente y estar en prisión no es placentero no obviamente es una vacación paga donde o sea vamos a también a balancear esta situación doctora pasemos al testigo del demandado una buena mujer no hace eso doctora una buena mujer mantiene a su familia doctora a ella le faltó comprender lo que yo traía yo no hice nada tú fuiste el que hiciste todo el niño lo volteaste tú comprender que traías tú adentro si esa mujer estuvo al pie del cañón contigo todo el tiempo de que tú hablas y que resultó doctora salí yo de prisión y encontrar mi familia y ver un vacío ahí que vacío el vacío lo traías tú por dentro el vacío lo traías tú por dentro y eso le faltó comprenderlo a ella bueno pues y a ti quizás comprender el esfuerzo que ella había puesto para sacarte a ti de prisión yo realmente su nombre señora buenas tardes doctora mi nombre es Mirna soy la actual pareja de Raúl y prima de Patricio tú eres la mamá de la víctima del crimen que él fue falsamente acusada pero soy la persona que siempre estuvo apoyando a Raúl desde que él salió de la cárcel y yo descubrí yo me enteré que él no había sido culpable del asesinato de la niña pues mi situación cambió entonces no fue siempre fueron los tres meses después que salió de prisión fue el hombre pero fueron todas las vidas fueron tres meses fue el hombre que odié por diez años pero sí fue el hombre que después de diez años cuando yo me enteré a los tres meses que él salió de prisión porque se pudo comprobar que él no mató a mi hija que no pasó nada entonces bueno yo me acerco a él sin planearlo sin ninguna mala intención empiezo a ver empiezo a ver que no estaba devastado nada más por los diez años que él había pasado en la cárcel la realidad lo que a él le hizo pisar fondo fue cuando ella no le dio el apoyo cuando él salió ella cambió muchísimo en esos diez años se portó vana era amargada era una mala persona con él constantemente lo estaba martirizando psicológicamente entonces tú te enamoraste del hombre que odiaste por diez años le explico cómo yo al ver esa situación al verlo como él como él se encontraba allá trato de ayudarlo o sea yo voy busco terapias platico con él juntos vamos a que él reciba sus terapias juntos fueron a ver al abogado que le dijo que iban a demandar a la ciudad y de que iban a ganar mucho dinero yo le ayudo juntos vamos a ver al abogado permítame doctora usted permítame a mí pero yo encuentro que la relación de usted es un poquito torcida juntos vamos a ver al abogado juntos estamos haciendo todo el papeleo que se necesita la situación sí pero tú no estás diciendo que también le caíste a golpes a tu papá tú le pegaste a tu papá por defender a su mamá no por el trato defender a su mamá por el trato que tu mamá le daba a él por eso por el trato que ella por el trato que ella le daba a él por eso le pegaste a tu papá a una mujer todo el tiempo que nosotros estuvimos ahí a la doctora Menéndez que pase a la doctora Guisha Menéndez a veces las cosas suceden así doctora suceden así no cabe duda que estar en prisión por un crimen que uno no ha cometido debe causar problemas psicológicamente dolorosos correcto ¿verdad? sí por lo general sí puede causar depresión puede causar ansiedad puede causar falta de confianza después en el mismo sistema judicial en todo ahora bien la angustia del que queda afuera es igual es igual también porque la angustia de la persona que está afuera está no tan solo sufriendo lo que ve a su familiar adentro pero se siente con la responsabilidad también de tratar de hacer algo para ayudarlo y en muchas ocasiones se sienten impotentes ante esa situación y está cargando doble carga más la responsabilidad de la familia porque aunque no es culpa de él ella quedó sin la mitad de todo su apoyo correcto el hijo quedó con un solo padre la casa la mantenía una sola persona las viles todos la pagaba una sola persona que antes la compartían dos o sea que realmente la carga psicológica para él es muy grande correcto pero él está sentado en una prisión donde le dan comida techo esto aquello ¿verdad? claro y ella está trabajando el doble pero para que trabajó tantos años y al final de cuentas cuando lo hizo no lo estaba apoyando muchísimas... señora usted cállese yo estoy hablando con los expertos muchísimas mujeres dejan a sus maridos cuando están en prisión eso es cierto es una situación tan estresante para la familia y para el matrimonio que muchas veces el matrimonio no sobrevive esa condición son pocas yo no sé si hay estadísticas o hay números sobre esto pero yo he escuchado son muchísimas y no sentencias de una vida ni de 10 años sentencias más cortas las mujeres hacen así y dicen no yo no puedo con esto me tengo que buscar otra pareja que me ayude a pagar la casa a criar el hijo a esto o sea que realmente el esfuerzo de ellos se olvida que sigo siendo un hombre enfermo mentalmente no soy tan malo soy un enfermo mental no lo veo me estoy creyendo que yo cometí ese crimen ahora doctor hablemos de esto usualmente cuando una persona recibe una compensación por un daño que ha sufrido eso no se considera propiedad matrimonial o sí es complejo parte sí y parte no la parte que corresponde a salario perdido falta de compañía falta de apoyo la parte que tiene que ver con compensar el matrimonio sí es parte es parte ahora la parte que tiene que ver con compensar con la compensación personal del daño que sufrió la persona no dolor y sufrimiento no porque eso lo sufrió solo él fue una acción que se hizo cuando me separé de ella doctor ahora aquí yo veo todo una maldad en que él presenta esta demanda después del divorcio él pudo haber presentado la demanda y de hecho inmediatamente cuando salió así es y de hecho estamos hablando de división equitativa no necesariamente un 50-50 depende de una serie de factores como usted bien ha destacado muchísimas veces los años de matrimonio la contribución al matrimonio de ambas partes el esfuerzo de cada parte de la pareja o sea que hay una serie de factores que se toman en cuenta bueno lista para hacer la decisión del caso yo considero doctora que el dinero me lo dieron a mí mira Raúl yo sé lo que tú consideras y ya vas a compartirlo con la extraña esta que acabas de conocer hace tres meses y que te odió por 10 años pero estoy interesado y que me ha dado oye por 10 años te odió te hundió te hizo lo peor y ahora vienes a compartir con esta pero lo apoyé lo que estuve con él lo que debiste haber compartido con otra persona que realmente o sea yo encuentro en ti maldad como que tú hiciste esto maliciosamente después del divorcio no tenía cabeza para eso y aparte de eso te voy a decir aunque lo hiciste después del divorcio debiste haber tenido dos dedos de frente y decir mira yo le voy a dar a mi ex y a mi hijo parte de esto por haber estado ahí apoyándome todo este tiempo de corazón lo voy a hacer en agradecimiento a lo que me dieron junto conmigo por 10 años poniéndome a mi hijo en contra premiándole a él aplaudiéndole eso te concedo la suma de 300 mil dólares pagadero inmediatamente he dicho caso primero que nada yo quiero que me apoye que me ayude a poder divorciarme de él lo más rápido si es posible hoy mañana porque yo ya no no puedo vivir con él no puedo yo estoy embarazada no puedo no puedo verlo tan solo verlo después de lo que él me hizo quiero que me dé el divorcio quiero que se largue de mi casa mañana mismo él y su hija que están viviendo conmigo quiero que se vayan y quiero también que me siga ayudando con los gastos tantos míos como de mi doctor y como de mi hija que viene en camino que es hija de él exacto doctora él es el padre de tu embarazo desgraciadamente sí no se le puede llamar padre pero bueno ok ¿cuánto tiempo casados llevamos ustedes? nosotros nos conocimos hace tres años y estamos casados dos años ya ok tú mencionas que la hija de él está viviendo con ustedes sí doctora mire yo le explico cuando yo lo conocí él tenía ya una atrás tuvo una relación de esta relación tuvo una hija cuando yo empecé a estar con él esta ex loca ex maniática ex delincuente yo no sé ni cómo llamarla esta mujer porque no es una mujer desde un principio ella no pudo superar el hecho de que me haya hecho su esposa porque como ella no pudo como solo era conviviente yo si pudo ser su esposa ella no pudo superarlo siempre me estaba escribiendo cosas tenía mi número me mandaba mensajes en el carro me escribía que p*** que zorra que yo no mil cosas doctora yo no podía vivir en paz no podía vivir tranquila siempre vivía con nervios con miedos que una amiga me acompañaba hasta mi casa que otra amiga no podía estar tranquila hasta que un día tengo aquí yo le puse una orden de restringimiento para que ya no se acerque a mí se podría decir que lo cumplió a medias porque no se acercó a mí pero seguían las cosas incluso me hacía brujería que ponía en la ventana del departamento mil cosas doctora desde ese momento yo pensé que que ya se había terminado todo pero resulta que esta desgraciada un día cuando yo era llegada a mi trabajo ella me estaba esperando fuera de mi casa comenzó a yo no sé estaba drogada estaba yo no sé yo no sé qué es lo que estaba ella comenzó a golpearme sabiendo que yo ya estaba embarazada esto que le comento fue hace dos meses yo estoy cinco meses ahora comenzó a golpearme doctora no le importó nada me botó al suelo me patió me ofendió me dijo mil y un cosas no hubiera importado si solo era yo no me hubiera importado no te dio tiempo de llamar a la policía no o sea no tenía no tuve que pero lo que mi problema más fue el hecho que yo tenía a mi hija dentro porque si hubiera sido otras circunstancias no me hubiera importado o te defiendes yo tuve un embarazo bueno hasta ese entonces todo estaba bien pero resulta que a partir de ahí yo fui al doctor y me dijo que sufrió hemorragia estuve a punto de perder a mi niña empecé a tener complicaciones que la niña ya no viene bien tiene un embarazo de alto riesgo en este momento exacto puede llegarse a nacer puede llegar que no va a tener problemas a largo plazo la policía llegó en algún momento gracias a Dios sí porque salieron los vecinos y todo y lo llamaron entonces yo yo decidí sí doctora yo los tengo aquí doctora no me siento muy bien no te sientes bien bueno la próxima evidencia o lo que sea la ayudamos doctora yo decidí como ya tenía pruebas y todo y los vecinos vieron yo decidí meterla a la cárcel yo la metí y todo pero yo pensé que la metiste tú la metió las autoridades exacto doctora porque cometió un acto de agresión porque violó una orden de alejamiento fue lo justo y fue lo que tuvo que haber pasado hace mucho tiempo porque es una delincuente doctora resulta que yo ahí pensé que se acabó el capítulo de ella sin embargo yo me sentía mal porque destruyó mi vida destruyó mi felicidad destruyó mis planes que yo tenía con mi hija porque va a ser una niña enferma y no es lo mismo resulta que yo desde ahí quedé muy mal doctora no me siento bien no estoy bien en mi hogar no estoy bien con mi esposo él parecía que me estaba apoyando que me estaba ayudando y lo hago porque te amo no tú no me has apoyado en nada tú no vales para nada espérate un momento a ver ¿qué me estás diciendo de él? doctora se suponía que él me estaba apoyando porque él también ella estuvo en la cárcel me estaba apoyando pero hace una semana me entero que este poco hombre que este desgraciado que este infeliz doctora porque es lo que es fue a la cárcel y habló o dijo que cuando que como que él sabía que ella sufría problemas que ella tenía bipolaridad que tenía problemas mentales que cambiaba rápidamente su estado emocional que entonces lo que agregaron fue que la sacaron de la cárcel y la metieron en un psiquiátrico psiquiátrico el cual él también lo está pagando con dinero de nosotros dinero que ahora a mí me hace falta por el simple hecho de que mi hija está enferma y necesito más cuidados doctora yo no sé cómo me puedo hacer eso doctora pero fíjate esto es un evento que ocurrió hace dos meses ella estaba en la cárcel posiblemente esperando juicios esperando un sinnúmero de procesos yo no dudo que lo único que hizo fue adelantar ciertas circunstancias porque esto iba a ocurrir de cualquier manera si esta mujer padece de enfermedades mentales eventualmente ella no me está oyendo así que déjame ni seguir hablando y perdiendo mi saliva porque para qué voy a hacer eso ok por eso lo dejaste de amar yo lo amaba no quiere que te acerque que no esté cerca de ti ni ahora ni después ni nada porque como padre no valió divorciarte si pudieras divorciarte mañana mismo doctora si pudieras y la niña también que se vaya que se larguen los dos de mi casa yo no los quiero pero la niña te hizo algo malo doctora esa niña se la puede llamar niña le cuento lo que yo tengo que hacer yo le he comprado cosas a mi hija ropita algo pequeño la niña con la tijera lo corta lo rompe lo tira lo bota lo pinta yo no sé que tiene esa niña en la cabeza yo no lo quiero no lo quiero 6 años yo no la quiero a la niña en mi casa y a él tampoco que se larguen los dos ok yo necesito tranquilidad necesito paz déjame ver lo que dice tu ginecólogo sobre la situación de tu embarazo vas a tener prematura la criatura puede que tenga bajo peso insuficiencias pulmonares e infecciones ah pero no otro problema ok perfecto esa es tu demanda tu demanda correcto si doctora por favor ayúdenme ok como respondes muy buenas tardes doctora mira doctora yo no la comprendo yo no me puedo ir de mi casa ni yo ni mi hija porque hasta donde nos vamos a ir fue una casa que compramos entre los dos apenas un apartamento bien pequeño me entiende y yo di 20 mil pesos de down para comprar ese apartamento y yo lo pagué hasta cuando trabajé una niña pequeña ok número uno me estás diciendo que no tienes la finanza ni la economía no lo tengo doctora yo cobro apenas tres mil dólares al mes ok si yo me voy con mi hija le pago la renta a ella unos mil doscientos pesos más la comida más los gastos médicos me sobran apenas cuatrocientos y quinientos pesos ¿dónde me meto con mi hija doctora? tenías que haberlo pensado antes ok válido a casa de los dos válido eso es un punto que es válido tiene validez que más ok yo le hago un poco la historia de lo que pasa aquí doctora para que me comprenda antiguamente cuando yo tenía mi relación con esa muchacha era una relación normal común y corriente cuando ella sale embarazada con la barriga su forma su actitud su salud empieza a cambiar de repente los médicos ella cambiaba de forma de repente se ponía brava por todo le molestaba a todo me insultaba me tiraba cosas cuando llegaba al trabajo no quería que durmiérase en la casa se me convirtió que era un hombre este doctora entonces los médicos me dijeron que tenía bipolaridad no obstante eso después le fue saliendo problemas mentales psiquiátricos y mucha serie de cosas así como en ese proceso la conocía a ella la gente no sabe lo que es la bipolaridad porque él piensa que hace falta algo más porque en ese momento no la metió a un psiquiatra y no esperó que quiera esto un momento no lo dice por la sencilla razón que la conocía a ella una mujer excepcional una mujer muy buena super cariñosa tratable la mejor mujer que conocí para que tú me hagas esto para que tú me hagas esto muy lindo no puedes hablar a la misma vez por más por más rabiosa que estés y por más brava que estés no puedes porque es que no nos entendemos tú la amas a esta mujer sí mucho la amo con mi vida doctor y a esa hija que viene ella me culpa pero yo la amo con mi vida doctora y como ella dice que por qué no lo hice antes ok yo me fui con ella y tomé a mi hija y me la llevé con nosotros porque ella me apoyó en todo momento éramos un matrimonio perfecto hasta hace poco comprendo doctora qué pasa después de los sucesivos los problemas entre ella y la señora yo la apoyaba entre ella en todo la policía ok vamos a llamar a la policía tiene que ir presa ok vamos a ir presa nunca hiciste nada nunca me viste un solo dedo hace un poco tiempo la niña se acerca a mí y me dice papá ¿dónde está mamá? ¿dónde está mi mami? quiero verla eso es lo único que le interesa doctora las lágrimas de su hija lo que su hija sufre lo que su hija le dice pero lo que yo sufro lo que yo sufro lo que estoy pasando yo de tratar de llevar a la niña que viera a su madre trataste de que fuera a la cárcel a ver a la mamá pero es un lugar bien horrible realmente cuando llegué me tomé otra sorpresa doctora no solo no me dejaron verla la autoridad me dijeron que era realmente una persona que estaba muy mal se hacían necesidades dentro de la celda ha intentado suicidarse ha hablado cosas incoherentes hasta ellos mismos está delirante está mal ellos mismos me dijeron que necesitaba una ayuda psiquiátrica y mi niña preguntándome constantemente por su mami yo me tomé la autoridad las lágrimas son por su hija las lágrimas son por ella doctora es lo que yo no entiendo doctora yo todo lo que he hecho lo he hecho por mi hija no por mi hija es lo que ella no entiende yo lo he hecho por mi hija y por mi matrimonio porque lo que ella no entiende es algo yo pagué a un abogado se buscaron las pruebas todo lo que hacía falta para sacarla de ella y ponerle un tratamiento doctora para que el día de mañana porque yo no resuelvo nada con dejar a cuatro años una cárcel y cuando salga nuevamente nos caiga encima y sigan los problemas comprende que dije yo yo trato de curarla a ella hago lo posible para que haya abogado todo lo que hizo falta para que ella estuviera ahí donde está ahora ahí tiene una buena atención medicina todo lo que se necesita ha podido ver la niña una vez ya la pudo ver ahí se puede curar y el día de mañana mi hija puede tener una madre con la cual poder hablar como persona no como la iba a hablar con ella en una cárcel doctora y yo iba a poder tener mi hija atenderla como podía mi matrimonio sin problema ninguno sin preocupación de que apareciera ninguna loca psiquiátrica porque ella me dice que yo no le he traicionado doctora yo la amo a ella yo no le he traicionado traición es que yo me hubiera ido con ella yo lo que hice fue ayudarla pensando en mi hija y en mi matrimonio que no hiciera más problema yo no le he traicionado porque yo la amo doctora es lo que quiero que usted me entienda doctora yo amo mi hija yo amo mi hija yo amo mi matrimonio yo lo quiero perder mi pareja escúchame te entiendo mejor que nadie lo que tú me estás diciendo yo todo lo hice lo entiendo perfectamente bien y creo que actuaste correctamente la lástima que me da es que tu esposa que posiblemente está pasando por un momento difícil en su vida porque los embarazos deben ser lindos y ella lo está pasando feo dime disculpe me interrumpo doctora ella dice que mi hija no la ama a ella al principio mi hija la quería y éramos una familia que unidas salieron los parques juntos vivíamos bien unidos pero de repente ella empezó a decirle que se parecía a su madre que era la forma de su madre entiende doctora y la niña empezó a reaccionar mi hija trataba de acercarse a ella y ella la despreciaba doctora y a mi me duele porque al final ella es la mujer que yo quiero en esta vida ¿qué me estás diciendo que la niña te hizo? doctora lo que le cuento cada cosa me la coge me la rompe si tú le empezaste a decir a la niña porque le tenías odio a la madre si tú empezaste a rechazar a la niña sin querer esa niña es un radar es una esponja y se percató de eso doctora ¿por qué me tiene que doler a mí una niña ajena? ¿por qué me tiene que doler el dolor de ella? esa niña no es tu niña ajena esa es tu hijastra perdóname esa es la hija de tu marido lo que le voy a pasar a mi hija no, no, no y porque a mí me tiene que importar su bastarda y ya no le tiene que importar su hija ¿quién tiene testigos? ¿tú tienes testigos? sí, doctora buenas tardes buenas tardes mi nombre es Claudia Claudia bueno, usted está aquí apoyando a la demandante ¿qué va a declarar? así es yo estoy aquí para apoyarla para decir todo lo que ella ha tenido que pasar con esa mujer esa mujer no para él ahora está llorando ¿por qué? ¿por qué? porque no sabe qué hacer porque él estuvo a tiempo él estuvo muy a tiempo porque él desde antes sabía que esa mujer no estaba bien él lo sabía él lo sabía entonces no dijo nada pásame el próximo testigo hechos lo que vieron lo que observaron donde estuvieron que vieron que eso es lo que hace un testigo su nombre Fernando Fernando ok usted es testigo del demandado que viene a declarar sí ¿qué vas a decir tú? de Manuel es una persona ¿usted la conoce a ella? sí, María la conozco ok y es muy buena persona no sé qué le ha pasado después de estar embarazada pero Manuel es un hombre ¿qué me pasó? que tiene mucho amor ¿te parece poco lo que me pasó? y ha hecho todo lo que puede para ellos ok trabaja todos los días a veces tiene que dormir en la camioneta para tener suficiente para darle a su familia ok perfecto ¿algo más? pues además que él hace todo de amor hace todo lo correcto lo que debe de hacer la doctora Geisha Menéndez y la doctora Faride Ramos por favor compréndeme cariño no tengo nada que comprenderte a mí no me hables a mí no me hables eres un poco hombre eres un desgraciado buenas tardes doctoras buenas tardes doctora Faride vamos a hablar sobre las consecuencias del embarazo de ella porque ella me dice la niña va a venir con problemas con problemas ¿qué problemas puede venir la niña? ¿usted leyó el reporte médico? sí ok explíquemelo un poquito mejor sí bueno lo que está diciendo es que ella a raíz del traumatismo que tuvo a nivel abdominal el líquido amniótico se disminuyó puede ser que ella ha presentado digamos salida de líquido claro que es el líquido amniótico y eso es lo que se ve en el ultrasonido la otra cosa que está mencionando es a nivel digamos las contracciones dice que tienen muy frecuentes y son más intensas ok pero ¿qué consecuencias puede traer esto para la criatura? para el feto ¿pueden hacer un feto saludable? bueno si hay baja oxigenación digamos por lo que están diciendo ellos que hay un hematoma el médico es prácticamente una colección de sangre detrás de la placenta ok eso puede disminuir la oxigenación al feto y puede causar lo que se llama una hipoxia y el bebé digamos en el momento físicamente se puede ver normal pero después puede tener problemas digamos retraso mental de aprendizaje, de crecimiento entonces un bebé de bajo peso y retraso en general ok entonces un bebé que puede nacer prematuro y va a necesitar cuidados intensivos ok es más complicado su trabajo ahora en este caso porque yo estoy aquí preguntando yo entiendo que una persona se sienta mal ante un ataque de una expareja pero transmitir esa culpa a tu pareja ya me está preocupando o sea la interpretación de ella de los hechos de él me preocupa no sé dígame usted si yo estoy no, no, yo estoy completamente de acuerdo con usted y no tan solo eso sino la proyección de esa ira hacia esa niña que es una niña inocente es decir que ella ha proyectado su ira hacia su entorno y eso a mí me parece que es parte de la inseguridad que ella está sintiendo y puede estar también ella experimentando algún tipo de trastorno emocional producido quién sabe si a lo mejor hasta por la misma el mismo embarazo no te gusta oír lo que estás oyendo ¿verdad? no te gusta oírlo no es para menos que esté como esté después de lo que me ha pasado escúchame la niña vino usted me da permiso a conocerla un minuto ¿cómo se llama? Nicole se llama la niña pásame a la niña un minutito hola Nicole ¿cómo tú estás? bien mucho gusto conocerte besito bueno déjame preguntarte algo ¿tú quieres mucho a tu papi? sí ¿por qué? porque es buena conmigo eso es bien importante ok y a María José ¿tú la quieres? no ya no la quieres ¿la quisiste alguna vez? alguna vez la quisiste porque se llevaban bien y hacían cosas juntos y eso con ella nunca hicieron cosas juntas nunca salieron a los parques ni nada ¿y por qué ya no la quieres? porque ella es mala conmigo ok bueno vamos a ver si la gente cambia siempre hay espacio para cambiar tú sabes ok acompaña a Roberto dale dale Roberto ¿lo voy a ir? no, ya haría la actitud yo sé que estás altamente emocional sumamente emocional ¿esto es tu primer bebé? sí doctora mi vida es grande ¿tú vas a ver? todo va a estar bien pero estás negando de algo que no está bien en este momento estás interpretando sus acciones de una manera negativa e incorrecta y yo te lo estoy diciendo con toda la sinceridad olvídate del divorcio y no va a pasar bajo un embarazo yo nunca concedo un divorcio los niños tienen que nacer en una relación legítima escucha, escucha, escucha vas a tener toda la paz además vas a tener el apoyo de él que lo necesitas más que nunca un embarazo sin el padre ahí un padre que esté dispuesto que quiera y él está dispuesto él quiere teniendo la demanda en su totalidad te deseo buena suerte ¿le dejas que te dé un abrazo? no, doctora déjalo pequeñito aunque sea amable pequeño hazlo por mí suaviza un poco suavízate suavízate ven suavízate un poquito caso cerrado ahí he dicho caso cerrado no, no